Che Rubio, todo bien con hacer una horita de teatro, pero ¿decís que es un buen momento? Digo, el protagonista está manipulando a uno de los nuestros, y seguro pidió refuerzos. No sé de qué hablas, pero agrupa toda la gente importante lo más cerca que se pueda, así ven bien de cerca la obra bien bonita que hice durante meses. Che Rubio, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? Si haces esa obra de mierda te van a morfar. Mientras no hayan hecho alianzas o conspiraciones con otras naciones, todo va a estar bien, todos nos aman a nosotros los de Marley. ¿Quién se aliaría con ellos? ¿El clan asiático? Nah. Rubio, literalmente tuvimos más de 133 guerras. Bueno, la puta madre, mato, dejá de llevarme la contra, man. Si ya sé que esté caminando a mi rubia muerte, no me rompas más las bolas. ¿No te acordás lo que dijo Pixis en el capítulo 11 de la primera temporada? Si apareciera una poderosa amenaza externa, la humanidad pondría fin a sus guerras y se uniría. Señor, ¿qué carajos es un Pixis? Ni idea, pero qué copada la frase, ¿no? Buah, 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 clup. Bu. Bueno gente, está bien, lo admito. Puede ser que me haya equivocado y que no todo salió bien como estuve diciendo hasta ahora. Pero hey, lo importante es la salud. ¿O no altos mandos de Marley? En fin, al menos los pibes están lo más bien. ¿O no, Sofía con Z? Bueno, por lo menos el buenudo zafó. Bueno Gabi, una cagada, ¿no te parece? ¿Y esta quién carajo es? Uh, es el martillito mágico, me vuelvo loco. Bueno, se viene gente. La portadora no era el rubio Willy como muchos hubieran imaginado. Era su hermanita menor, la morocha Lara Tybur, quien tendrá la pelea suprema con nuestro protagonista recontra desarrollado. Bueno, su prima las pelotas, la recagó a trompadas. Comandante, estamos bajo ataque. Nuestros titanes no responden, comandante. Comandante, yo lo leí, ¿eso significa que soy puto? Bueno, no funcionó chicos, pero al menos lo intenté. Nos retiramos gente. Ay, gracias a Dios. Bueno Eren, calmate, creo que ya le ganaste man, por favor. Bueno, no dije nada. Parece que el martillito está más OP de lo esperado, ya que no por nada era mágico, ¿eh? Ah, mira el gordito borracho manoseador de menores. ¿Cómo andás man? Sos muy cómico. Bueno, literalmente todo es muerte y destrucción. ¿Quién lo hubiera dicho? Y yo que pensé que el anime se había vuelto family friendly, pero al final terminó siendo family deadly. Bueno, cambié de opinión chicos, vamos ganando, así que ataquen. Colt, Udo está bien, ¿verdad? Sí, sí, tranqui, está de 10. Mientras tanto... Chila, cagamos fuerte, ¿no te parece, morocha? Cerré las nalgas, puerco, que yo sabía que iba a pasar esto y le avisé a los pibes. Mirá, ahí llegaron. Pero si sabías que iba a pasar esto, ¿por qué carajo dejaste que pasara perdiendo así valioso tiempo para que estemos en una mejor posición para defendernos? Me estás suprimiendo con tus comentarios machitos, la verdad. What the fuck, ¿pero qué tiene machista mi comentario? Callate que nos tiraron una cuerdita. Dale, vámonos. Informe de la situación chicos. Nos están recontra requete cagando a trompadas. El protagonista está más loco de lo que se esperaba y está peleando con el martillito mágico. Ah, bueno, parece que es solo él al menos. No, eso es de regil, man. Además, la trama del resto de la temporada no tendría sentido si hacemos eso. Mejor esperamos un ratito. Y creí que el tarado era yo. Y cuando parecía que tenían a nuestro protagonista contra las cuerdas entre el martillito mágico y la artillería antititanes. ¡Ew, peluca! En vez de asegurar la victoria, voy a preguntarte por tus últimas palabras. Así pasa el tiempo justo para que tus refuerzos vengan a salvarte las nalgas. ¡Cagaste, vieja! Eren no estaba solo, ya que las lindas cartitas que el buen Falco mandó en nombre de Eren llegaron a su destino, la legión, encabezada esta vez por la pelocorto Mikasa, más mikaseada que nunca, y seguida por los nuevos y mejorados integrantes y sus lancitas relámpago, más relampagueadas que nunca. Eren la puta madre, cortate el pelo de una vez. Pasamos a la información destructiva para todo público, la cual nos cuenta cómo el portador del titán heredado por la familia Typer estaba en poder de la hermana menor de Willy, Lara Typer. Su cuerpo está envuelto de una cáscara blanca creada por su extraordinaria capacidad de endurecimiento, además puede usar esa capacidad de endurecimiento para construir cualquier arma que visualice. Su martillo de guerra, ballesta y látigo son algunos ejemplos de su arsenal de armamento del tamaño de un titán que maneja para luchar. Escuchen gente, traigan a toda la maldita armada, fuerza naval, fuerza aérea, traigan hasta a mi vieja de ser necesario. Señor, ¿cómo carajo nos teletransportamos a este edificio? ¿No nos habían explotado con las lancitas? Con el poder de la elipsis, viejo, el poder de la elipsis. ¡Ah, granada! No de nuevo, man. Bueno gente, todo estaba saliendo de 10. Había muertes por doquier, pero al final del día, esto era lo que planeaba el rubio Willy, sacrificarse a él y toda la people de la reunión para que todo el mundo vea que los celdianos están re locos, para así unificarse de una vez y atacar a la islita mágica con todo lo que el planeta tenía. Gran plan Willy, seguro saldrá bien y no será para nada al revés. En fin. ¡La puta madre, Floch! Dejá de explotar todo el puto lugar, man. ¿Sos tonto vos? Cerrá las nalgas, Jin. Más respeto como me hablás que ya no estamos en la temporada 3. Me estás jodiendo, Floch. ¿Acaso la elipsis te permitió cumplir tu sueño? Les dije que lo iba a lograr. Nunca dudé de mí mismo, vieja. Mientras tanto... Bueno, Eren, todo bien con ser protagonista y un total loco genocida, pero era necesario, man. Digo, podríamos haberlo hecho un poquito diferente, yo qué sé. No sé si daba a matar civiles y nenes, man. Mi casa. ¿Qué carajo te hiciste en el pelo, mujer? Ay, el martillito sigue vivo. What the fuck? ¿Una ballesta? Sí, mujer. ¿No leíste la información disponible al público? ¿Qué carajo es eso, Eren? No importa, morocha. En estos 30 segundos que batallamos, ya averigües todo lo que hay que saber sobre ese titán, incluyendo su punto débil. Y cómo acabarlo, creando al mismo tiempo un plan elaborado para que me la pueda morfar, el cual consiste en... Doctor, por favor, cúbrelo. No. Faja, qué cagada, Gaby. En fin, escúchame bien. Anda a tu casa con tu familia y hagas lo que hagas, no salgas de la misma. Por favor, ni se te ocurre ir a la batalla y mucho menos agarrar ningún tipo de armamento. Y bajo ningún tipo de circunstancias se te ocurre dispararle a alguien. Eso incluye a personajes relevantes, ¿ok? Muerte, destrucción, venganza, aniquilar... La puta madre, la fase número uno, no. Pendeja, ¿pero qué haces? No seas Bobby, que estamos en plena guerra. Sos menor, no podés pelear todavía. Pero si gané una guerra hace unos capítulos. No importa, tontuela, no es momento para andar caminando por la calle. Y mucho menos para que estemos teniendo una charla contigo, ya que lo más probable es que nos mate y seamos otro catalizador para fortalecer tu etapa de muerte y destru... ¡Bua! ¡Dé! Edu, qué lindo día para ser un personaje relevante, ¿no te parece, Sasha? Por cierto, no mataste nada cerca de esa tan loca Gaby, ¿no? ¿Qué es una Gaby? Y los pibes estaban más polenteados que nunca. Y a pesar de que no parecía que compartían del todo el plan que realizó Eren, vinieron a hacerle el dos como los buenos tipazos que son. Pero el objetivo principal seguía siendo el mismo, robar y devorar el martillo mágico a toda costa. Pero fácil no iba a ser, ya que esta mina lo usaba a la perfección. Lastimosamente, se enfrentaba a la otra que era perfecta, nuestra querida Mikasa, que a pesar de tener el pelo corto, seguía siendo la misma bada de siempre. De esta manera, y gracias a la distracción de Mikasa, Eren localiza a la portadora, quien, a diferencia de los demás titanes, no se encontraba dentro de la nuca, si no fuera, más específicamente, bajo tierra, conectada con un cordón umbilical de la gran flauta. Y parece que este iba a ser el fin de Marley. Pero no, no en el turno del gran Galia, que llegó justo a tiempo para salvar el día y ser el héroe marleano que tanto ansiaba ser, convirtiéndose en el nuevo protagonista, dijo nunca nadie, man. Si está Dios Levy, papá, esperando como halcón, y el que parecía tenía los días contados, no era Eren, sino vos, puerco. ¿Qué carajo? Es como si estos tipos hubieran tenido 65 cupítulos para ser OP. Pero no es justo, nosotros solo tuvimos 6. ¡Ew, tú! Sí, sí, tú. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, no te olvides que tengo videos así con cada capítulo del anime, como por ejemplo este que está acá. Seguro te gustan también. De chapa, si te pinta dejarle un me gusta y suscribirte, serías tan MVP como el buen Armin. No se olviden de dejarme su comentario acá abajo también, que leo cada uno de ellos. Espero disfrutemos esta última y sabrosa temporada junto, gente. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video.